Dando cumplimiento a la ley número 29664-2011, Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, SINAGER, y la Resolución Ministerial número 657-2017, MINEDU, se realizó el primer simulacro nacional escolar de sismo 2018, el mismo que se ejecutó en diferentes instituciones educativas a nivel nacional. Este año se tomó como escuela focalizada en la provincia del Chincha, el Centro Piloto de Educación Especial. A continuación repasaremos las acciones tomadas en dicho simulacro. Y haciendo exactamente la 10 en punto, se tocan las alarmas en el interior del Centro Piloto de Educación Especial, de esta manera se está simulando el movimiento telúrico de 8.5 grados que ha sido establecido por las autoridades educativas, de esta manera se iniciará también el desplazamiento de los estudiantes en el interior de la institución, evacuando cada uno de sus aulas. Dice en punto de la mañana, ha sido entonces programado el primer simulacro nacional de sismo. En imágenes apreciamos que ya están evacuando las docentes y los estudiantes del Centro Piloto de Educación Especial, que debido a las características propias de ellos, justamente tienen mayor dificultad en poder evacuar cada una de las aulas. Hay mucho cuidado con esos pequeños, debido a que muchos de ellos están en sillas de ruedas, son personas con un tipo de discapacidad motriz, algunas personas, algunos niños con síndrome de Down, que es muy difícil justamente tener la colaboración de esos pequeñitos debido a las características físicas y mentales que ellos tienen. De esta manera las docentes se están instalando en los círculos correspondientes a los círculos de seguridad previamente establecidos por el personal de defensa civil. Estamos también visualizando otros de los círculos de seguridad con otros docentes de otros grados de primero B y tercero C. Como se puede visualizar en las imágenes, ellos se encuentran en el interior de los círculos de seguridad. Muchos de esos pequeñitos, al ser sensibles al ruido, también propios también de la edad, están asustados debido justamente al sonido de las sirenas. Pero ellos se encuentran alrededor de los círculos de seguridad establecidos por la Brigada de Defensa Civil de la institución. En imágenes, la directora del plantel está recorriendo todos los ambientes para poder verificar que todos los niños hayan salido de las aulas y se encuentren a buen recaudo. Los pequeñitos, de esa manera, están aplicando las disposiciones de seguridad dadas por sus profesoras días previos donde ellos justamente se agarran la cabecita para evitar que cualquier objeto pueda caerle sobre ella y poder perjudicarlos en su salud. De esa manera, está siendo evacuada una niña que al parecer ha sufrido una lesión en el interior de su aula. De esa manera, mediante la Brigada de Defensa Civil, está siendo evacuada un área segura para que pueda ser atendida por el personal de primeros auxilios. De esa manera, esta pequeñita será evacuada a un centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas. De esa manera, la Brigada conformada por docentes de la institución están acercándose a este lugar. También tenemos otro pequeñito que ha sufrido una contusión algo más leve, pero también serán derivados a algún establecimiento de salud para su pronta mejoría. En este caso, el patrullero de emergencia de la Policía Nacional está apoyando la evacuación del municipio. De esa forma, el personal policial está evacuando a estos pequeños, llevándolos de inmediato a un centro de salud o a un hospital más cercano para que sean atendidos. Es así la participación del personal de Serenazgo y de la Policía Nacional. Lo que podemos visualizar en el interior de la institución también es coordinaciones realizadas para trasladar a otros estudiantes que también han resultado heridos. que podemos ver es otro pequeñito que se encuentra desmayado, ha podido todo tipo de conocimiento y se ha sido trasladado por la Brigada de Defensa Civil y será trasladado a la parte posterior de la unidad de Serenazgo, de la Municipalidad Provincial de Chincha, para que pueda ser llevado a un puesto de centro asistencial de inmediato. Ese pequeñito está siendo derivado, entonces, mediante la ambulancia, de esa manera, será el desplazamiento que realizarán las personas de ocurrir un desastre natural. Habrán que desplazar a estos pequeños. El niño se encuentra completamente quieto, representando de esa manera su participación en ese primer simulacro. En imágenes vemos a brigadistas y también a integrantes de esa Brigada Especial del Centro Piloto de Educación Especial, haciendo el trabajo de evacuación de los heridos del plantel. Luego de realizar la evacuación de los pequeños en el interior del mismo, podemos apreciar que ya muchos de ellos han identificado las zonas más seguras, por lo cual están esperando que este movimiento sísmico culmine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!